Papi, por favor, viename. Se terminó la joda. No, pará. ¿Qué hace Bananero? Pará, 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 pará. No, no, no. No, no, no. Entré justo. Entré justo. ¿Cómo lo queremos al papi? No, no, no. Respeto, te amo, boludo. Te mando un saludo enorme, bachín. Gracias, loco. Uf, entre el calor, eh, entre el calor. Entre el calor, entre el calor.